Estás buscando un viejo que a mi sol Estás buscando a nuestra religión Estás buscando un siglo de paz Estás buscando un incienso ya Estás buscando un sueño en el fracán Estás buscando un siglo de paz Cuidamos vueltas, hermanas, neres Suelo que no unimos y destruir Nos divertimos en primavera Y en infierno nos queremos morir Estás buscando un corno de papá Estás buscando un sangro de mamá Porque sin nada queda una patada Estás buscando un viejo que a mi sol Estás buscando alguna religión Estás buscando un símbolo de paz Estás buscando un sueño en el fracán Estás buscando un sueño en el fracán Estás buscando un símbolo de paz Si, por lo, si, por lo, si, por lo, si, por lo, ¡Joy, te voy por la paz! ¡Gaz! ¡Faz! ¡Faz! ¡Faz!